Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pondo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pondo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se prevane pa' la fiesta, que la cintura da la vela Me pegaste al frente y que subes a tela que te está pintao Hasta aquí a ti te duela, tú eres mi bebé No te me salgas de al frente Báilalo fuerte, ¿qué importa a la gente? Algarrete, no importa a la gente Todo eso es para mí, bailándote tipo este My maná, te diré Ey, esto no para hasta que te sin conciencia Que frente es la paciencia y que suelte la pierna No estamos a meterte, chula tú tienes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pondo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pondo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Ella pide que la toque, a veces que la bese Me manda razones y cuando amanece La viene encendida, la tengo en la mira Fiera de noche, una santa de día Baby, el ritmo ya veña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Baby, el ritmo ya veña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Oye esto, si tú pides perreo, toma perreo Báilalo, no, no tengas miedo Tienes la verde, pa' que lo sigas sin límite Y si tú quieres guayoteo, pígate Vamos a hacerlo sin perreo Aquí no hay que esconderse Solo tienes que moverte y encenderte Y si tú quieres guayoteo, pígate Vamos a hacerlo sin perreo Aquí no hay que esconderse Pégate Bien chula Se pone coqueta la nina Si ella sabe que está buena Y bien chula Fuera del planeta ella es Viva la music Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente Si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Viva la music Viva la music Viva la music Soy Joey Randy Joey Randy Joey Randy Joey Randy King Balmy Dime el high Dímelo parce Tamo de vuelta Let's go Sky y el cyborg Háblame Ronald Capitán Music Capitán Music